Música Melilla amanece este miércoles con cielos cubiertos. La Agencia Estatal de Meteorología indica que a partir de las 12 horas habrá cielos muy nubosos y se mantendrá así por el resto del día. La temperatura oscilará entre los 13 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento soplará del este con rachas de 15 kilómetros por hora. Música Música